¡Fuerte! ¡Sale! ¡Echale, compadre! ¡Para que vean que no se rajan los de Perú! Y en el alma, como un muñeco se mete, sabiendo que cuando cantas, perdonando más tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes por qué distinguirlo puedo, si en el fondo de las maras hay un rato de hoy más negro que el color de mis pensantes. Marinera, 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 marinera. ¡Fuerte! 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 ¡Si adiós recomemos, el fondo de mis pensantes. ¡Ja! ¡Joder, déjame ver! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Perú! Un adobito al volar, que lleva en el pecholito Ya casi para llorar, me dijo muy abrigido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y a no más de mi guitarra, tanto alegre vengo amando Porque la vida se apaga y quiero morir cantando Como puede, la señora Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando como voy La cigarra ¡Gracias!